seguimos con fabulosamente hablando hoy sábado 19 de marzo día de los padres bueno mi amor ya ya lo felicite en el primer segmento sea gelado bueno quiero mandarle un saludo jose fermín ya no me olvido de tu nombre jose fermín aguanta que dijiste que iba a que me iba a dedicar la carrera yo no sé el zongo rocozongo de mamé yo no sé qué era lo que tú me vas a dedicar una carrera gracias verónica castilla mi amor cuéntamelo todo del valle rodríguez mercedes mate y esmeranza muñoz de la dicha sin maria ribeiro la pana de las para la elía montañés hay tengo un tío que no sé a quién más voy a saludar a todos ustedes a todos los divinos todos los fabulosos y fabulosas a los panas que se están uniendo a las para que se están uniendo y ustedes saben cómo es el zongo locozongo del mamé bueno colombia colombia está a punto mire yo le voy a decir una cosa hay una hay una mujer que yo sigo mucho que se llama mónica corrales en uno de sus de sus twitter yo tengo que hacer un curso de dicción porque resulta y acontece de que hay palabras que yo me como letras que yo me como pero el problema es amigas y amigos fabulosas y fabulosos que yo viví muchos años en sevilla españa de hecho yo soy hija adoptiva de málaga yo soy andaluza hija porque después de haber tenido después de tener la nacionalidad venezolana pues a mí me acogieron a mí allá en torremolino en málaga en españa o sea que soy andaluza y olé bueno seguimos con el rollo entonces los andaluces se comen mucho las palabras por lo menos para decir me he quemado y según tía de que majo que me he quemado me he quemado un de oía y ya ellos no dicen hija y ya entonces pues nada se me ha costumbrado se me va yo creo que a veces yo digo bueno un momentico tico no te desespere espere porque yo tampoco soy exagerada muchos venezolanos que se han ido del país que apenas tienen tres meses citó cuatro meses cinco meses seis meses ya están hablando como los nativos del país hay no que 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 de lo último no a mí si se me sale el andaluz de vez en cuando cuando estoy enfadada pero yo mi amor jamás voy a dejar de hablar con este son goro con songo venezolano mi amor tú sabes cómo es el rollo mi amor sabes lo rico que habla como los caraqueños mana y si no como a ver a ver vaya para allá compadre o como hablar como los orientales porque yo estoy caraqueña yo soy caraqueña nací en caracas y cría de maturín bueno maturín me críenme medio críenme maturín sabe por no hablar de barrancas del orino con mi amor donde se come el corporeo asado a mí el corporeo no me gusta porque se sabe tierra pero bueno me encanta la bola de plátano ay esto se va por tres minutos ya volvemos para seguir hablando de petro